La llegada de la locomotora a la Emperatriz 2816 a tierras mexicanas ha generado gran revuelo entre los habitantes del país. Esta imponente máquina proveniente de Canadá ha recorrido diversos estados de la República Mexicana, así como varios municipios del Estado de México, entre ellos Cuautitlán, Tultitlán, Cuautitlán-Izcali, Choloyucan y Tlanepantla, quien su trayecto ha reunido muchos visitantes. Entre estos asombrados espectadores se encuentra un hombre mayor de 99 años, cuya historia fue compartida por su nieto Kevin López. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, en ella, Kevin mencionó que su abuelo dedicó seis décadas de su vida laboral a los ferrocarriles nacionales de México. Según relató su nieto el señor Manuel, nombre del adulto mayor, revivió con gran emoción el paso del tren, recordando su trayectoria como soldador y ayudante de mecánico en San Luis Potosí y Monterrey, por lo que ahora jubilado y próximo a cumplir un siglo de vida, el señor se sintió conmovido al escuchar nuevamente el característico sonido del tren, con una gorra de ferrocarrilero, testimonio de su dedicación durante años al oficio. El abuelito emocionado saludó a la locomotora mientras pasaba por las vías de San Luis Potosí.